A 24 horas de la incursión de los grupos de autodefensa a Parácuaro, Michoacán, sobre la carretera Cuatro Caminos a Patzingán, se registraron bloqueos con dos autobuses de pasajeros y un camión distribuidor de lácteos incendiados. Estas acciones se atribuyen a ciudadanos que se manifiestan en contra del ingreso de los llamados comunitarios al municipio de Parácuaro. En la localidad existe la ausencia total de elementos del Ejército Mexicano o Policía Federal. Los grupos de autodefensa mantienen el control de la cabecera municipal, a la vez que 11 elementos de la policía local están retenidos. Se está en diálogo con las personas que están dentro de la comunidad, de efecto de que faciliten la salida de estos 11 elementos. Siempre procuramos privilegiar el diálogo y más en estas circunstancias en donde hay población civil de por medio. El director de Seguridad Pública de Parácuaro entregó las armas de la Corporación Policiaca Municipal al Ejército Mexicano. Él ya hizo el depósito del armamento porque a fin de cuentas tienen una licencia colectiva que otorga la Secretaría de Defensa Nacional hizo entrega del armamento a la 43ª zona militar. En el principal acceso a Parácuaro, las autodefensas construyeron con una retroexcavadora, una trinchera y reforzaron barricadas con piedras ante la versión de un eventual ataque por parte de integrantes del crimen organizado.